Bueno, en este caso aquí en la Expo Quiroga vamos a dialogar con Claudio Rodríguez que es en este caso jurado de admisión que es importante tarea de recibir a los animales, ¿es así? Buenas tardes, sí, esa es la tarea que tenemos nosotros los vamos turnando todos los años, no lo hacemos siempre el mismo y bueno, es difícil porque ahí está lo principal cuando entra el animal ver si está prolijo, no tiene piojo que son cosas que después el jurado nos reta a nosotros y pasó ¿Eso les lleva mucho tiempo organizarse para ver cada animal? No, pero como vienen todos juntos por ahí hay mucho trabajo de golpe que lo tenemos que hacer en dos o tres horas sacar rápido el animal de la caja porque viaja muchas horas entonces hay que hacerlo rápido y serio no se escape ni un detalle, hay que mirar el anillo que es el documento del animal entonces con eso comprobamos que el animal es ese miramos el anillo, miramos el rave y ahí lo identificamos al animal y lo presentamos ya pasa a la jaula ¿Y ya estaría para exponer? Ahí estaría ya para exponer, exactamente después viene al día siguiente cuando viene el jurado y lo revisa y da los premios Bueno, por supuesto que este trabajo no se hace con una sola persona sino también que son varios Somos muchos, somos cuatro o cinco que los ponemos en ese momento todos juntos a trabajar firme no somos muchos porque hay poca gente que le gusta criar animal y perder tiempo con esto que hoy en día no se puede perder mucho tiempo pero le ponemos ganas le ponemos ganas Bueno, también otra de las personas que te acompaña como jurado de admisión es Germán Peliza y lo que, bueno, me quedó preguntar es si han encontrado algún inconveniente en algún animal y qué hacen ante esa situación Hola, ¿cómo anda? No, 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 todo perfecto por ahora todo al pelo no se han encontrado grandes cosas digamos, ¿cómo decirte? Sí, o cosas que se pueden solucionar Sí, sí, sí Para que el expositor pueda Todas las cosas solucionables las cosas que se han encontrado pero después no, todo va a haber gracias a Dios ¿Son ustedes dos nada más en este trabajo? Por ejemplo, en esta expo Sí, en este trabajo en esta expo sí somos nosotros dos Sí, sí Cuando los animales se retiran de la expo porque, bueno, ya finalizó lo que es el periodo de la expo ¿también los revisan, los entregan en las condiciones que se necesitan? No, no se revisan porque ya cuando entran ya se les dio toda la mirada así que no ya después es como de gusto, digamos pero sí, sí, una vez que termina el remate ya entregamos los animales y ya listo cada uno con su dueño ¿Estos animales sufren estrés también al tenerlos acá? Y algo sí sí, sí, sí y más el viaje más el viaje no tanto acá, más en el viaje porque por ahí vienen animales de muy lejos que por ahí pasan un día entero en caja y eso es bravo por ahí lleva más de un día de recuperarlos pero si no no, no, acá no gracias a Dios no Y después cuando están aquí en la jaula y es como que se recomponen Sí, 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 sí sí, eso sí sí, que sí bien No sé si por ahí la alimentación tiene algo que ver durante la expo ¿es alguna alimentación especial? Sí se le da alimentos que le saquen el estrés justamente entonces se le da un alimento que puede ser ponedora que la ponedora es para que el animal no se estrese no es que se le da ponedora Claro, no es que la ponedora se le da para que ponga huevo ese alimento pone huevo porque se relaja entonces nosotros le damos eso acá Muy bien, ahora vamos a dialogar con uno de los criadores que tiene la localidad de Facundo Quiroga que es Martín de la Iglesia Bueno, bienvenido gracias por estos minutitos y bueno, ¿cómo fue que comenzó todo esto de ser criador? ¿cuántos años hace? Bueno, muchas gracias por la invitación yo hace cuatro años que crío crío razas grandes y este año arranqué con razas chicas para iniciar a un hijo que tengo de 11 años o sea, hace tres que compito cuatro que crío y tres que compito y bueno, siempre uno buscando lo mejor de esto ¿con qué raza? yo crío bataraz en razas grandes raza bataraz y en Orpington leonado y razas chicas, crío zebrit plateado y cochinchino lavanda son razas chiquitas batams se llama ¿esas son más para los niños por ahí? no, no, a veces es cuestión de espacio las razas chiquitas son a veces cuando tenés poco espacio y te gusta criar tratás de tener la misma cantidad pero en un espacio más reducido qué sé yo cuando tenés poco lugar y te gusta tratás de adaptarte a lo que es el lugar que tenés si tenés mucho lugar, más grande la raza por ahí o más cantidad más que nada ¿y cómo se lleva esta actividad? ¿cómo se realiza? y para nosotros acá es difícil es complicado porque estamos en un pueblo, viste, distinto porque a una ciudad que tenés las plantas que producen los balanceados nosotros necesitamos todo, todo comisionista, flete se nos encarece mucho por eso si bien en una zona cerealera pero bueno, se nos encarece el tema de los fletes para los balanceados para atraerlos a veces y estamos muy atrás manos de las ciudades grandes para mandar a otros lugares a competir por eso a veces se nos encarece los fletes más que nada es algo que se nos complica en ese sentido después nosotros no tenemos los animales y bueno, y competimos en todos lados por igual con cualquier criador el tema a veces es llegar a esos lugares a competir por la distancia exacto, más que nada por eso y somos todos laburantes a veces podemos y a veces no podemos no es que nos dedicamos únicamente, exclusivamente a esto esto es un hobby nada más nuestro tenemos cada cual tiene su trabajo, su ocupación y esto es una descarga tierra nuestra más que nada una terapia es esto es una actividad paralela que bueno, necesita de su atención y más o menos cuántas horas diarias se le puede dedicar qué sé yo, yo te diría que de dos a tres, cuatro de acuerdo al tiempo que uno pueda dedicarle y mientras más tiempo le dedicas mejor es para los animales pero a veces no se puede por más que se quiera es complicado ¿algún cuidado especial según la época del año, invierno, verano para estos animales? no, más que nada la sanidad la limpieza de los lugares las cosas donde comen, donde toman agua general como cualquier animal después ya más o menos después de unos años ya uno sabe si un animal está un poco más decaído prevención más que nada tratamos de prevenir antes que curar eso es lo que más lo que más siempre tenemos en cuenta ya que mencionaste la sanidad ustedes como creadores ¿tienen algún plan sanitario para estos animales? ¿en qué consiste? sí, estamos asesorados por creadores más viejos entonces hay una época del año que se desparasita se fumigan los gallineros se blanquean se desinfestan cada seis meses se desparasita el animal se tiene en cuenta eso más que nada cosas sencillas pero que influyen en lo general hay certificación de cenaza hay respa todos los animales están en regla anillados como corresponde en su debido tiempo y todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!